Bueno, un tema también ahí, perdonen, con el cuadernito y toda esa historia, con el amigo Andrés. Ven papada de sangre y semen, y la llenamos de buenos momentos, el mejor, el más consentido en la vida. La vida, no es el paraíso, vida, la humanidad vencida, pero hay bichitos de luz, que me hacen no tener que medicar. Me duele la ceremonia, muy sencillita, le pagamos de buenos momentos, el intercambio se hizo solo, también hubo que reflexionar de lo pasado para haber llegado allí. Si hicimos mal o fuimos injustos, sobre todo le agradecimos, nos trasladamos en su mismo sentido. No, tierra, no es el paraíso, tierra, amor, la mierda en tierra. Pero hay bichitos de luz, que me hacen no tener que suicida. No, tierra, no es el paraíso, tierra, amor, la mierda en tierra. Gracias. 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 Gracias.